Música 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 Nada se termina por error Podemos tratarnos bien Acercarnos y aprender Música Nada está perdido para el amor Podemos tratarnos bien En el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar ¿Qué pasa esta noche? ¿Qué pasa? Música 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 Música